Hijo, hijo mío, ven y ven, te te doy una sorpresa. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Mira, hijo, me compré un pollo para que celebremos juntos la Navidad, para que compartamos en esta fecha tan especial. Hasta me compré esta camisa, mira, que dice feliz Navidad. Y mi regalo que me trajo Santa es que voy a cenar contigo. Vení, vení, sentí aquí. No, mamá, guárdame mis pedazos. ¿Cómo hace usted su pedazo? Es que tengo que salir. Ahorita todos mis amigos me están esperando. Usted sabe que es 24 de diciembre, estamos en Navidad, y todo el mundo hace fiesta, se va a cenar. ¿Voy para dónde mis amigos? Yo ahorita. Guárdame mis pedazos. ¿Cómo hace usted? Tranquila, de todas formas mi hambre ando ahorita. Y otra cosa, mamá, eso de la Navidad es para los niños, para engañarlos, que viene Santa, que no sé qué, un juguete, pura locura es eso. Más bien, ya me voy, mejor. ¿Cómo hace eso, mamá? Tranquila, ahí me guardo un pedazo, pues, pero yo iba buscando, me voy, mejor. Dele por mamá. Bueno, que el niñito Jesús me lo guarde, me lo cuida. Yo solo quería compartir este pollo que lo hice con tanto esmero para él y para mí, pues, después de que el Señor no va a ir a usted. Que pasen una feliz Navidad con sus amigas, y se acuerden que aquí hay alguien esperado. ¿Aló? ¿Cómo estás, hermano? No, no, no pienso salir de acá de la casa, güey. No puedo llegar. ¿Ya llegaron todos los amigos ahí? Ajá. Qué bueno. Espero que disfruten. No, no voy a llegar. No puedo, hermano. Feliz Navidad, aunque para mí no sea tan feliz esta vez. Dale, hermano, cuídense. Cuánto deseara poder estar aquí con mi madre, poder cenar juntos. Mamá. Mamá. Que me dé sus consejos, que me regañen. Cuánto deseara poder hablar un minuto con ella, un día como hoy. Ha pasado un año, desde que mi madre me dijo que cenara junto a ella. Ahora ella ya no está. Solamente me queda el recuerdo. Pude haber aprovechado mejores momentos con mi mamá. Así que, todas las personas que están viendo este video, si todavía tienen a su madre viva, por favor, aprovechenla. Aprovechen a su madre y a su padre, porque llegará un momento en la vida que ya no estén. Y días como Navidad, Año Nuevo, los van a extrañar muchísimo. Así que, quiero desearles Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y aprovechen el máximo tiempo que puedan junto a su madre y su padre. Que ese pollito frito, esa gallina, a la hora de la cena, sea un momento muy importante. Que puedan disfrutar con ella. Bendiciones. 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 ¡Gracias!